Seguir ajustando el sistema educativo universitario a los requerimientos de la economía nacional es uno de los objetivos de la enseñanza superior. En el escenario económico tenemos enormes exigencias. Hay muchas cosas que transformar, hay mucho que conceptualizar, hay mucho que desarrollar. Hay un grupo de medidas que se toman, que algunas aparentemente para la gente en un momento inicial se presentan como si fueran medidas que no satisfacen a la población, pero es que detrás de cada una de ellas está crear las bases y el sustento para todo lo que tenemos que lograr para realmente concretar ese objetivo de un desarrollo socialista próspero y sostenible. El miembro del buro político se refirió a los retos en el plan ideológico donde resulta inaceptable el fraude académico. En el contexto actual aconsejó oponer a la subversión, el trabajo en las comunidades, el conocimiento de la historia y la importancia de defender el sentido histórico de ser cubanos. Se han ido denunciando, fíjense, en los últimos meses tres planes subversivos contra Cuba. Piramideo, Zunzuneo y esta deformación de supuestos líderes juveniles. Pero conocemos de más de 100 planes de subversión politológica orientados hacia nuestra sociedad y principalmente hacia el sector juvenil. El Consejo Nacional de la FEU emitió una declaración frente a las recientes manipulaciones de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, según sus siglas. También durante la jornada se analizaron un grupo de proyectos e iniciativas que vinculan a los universitarios con las comunidades. Se presentó al nuevo Secretariado Nacional, compuesto por 19 miembros, al frente del cual se ratificó como presidente a Yosbani Montano Barrido. También como extradición se reconoció a los jóvenes dirigentes que ya culminaron sus responsabilidades dentro de la FEU. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.